La semana en Santa Fe no arrancó bien para la campaña de vacunación contra el COVID. Ayer lunes decíamos que los dos centros de vacunación que tenemos en la ciudad estaban cerrados. Una condición que no se modificó este martes. Y que preocupa especialmente a aquellos adultos mayores de 80 años que tenían un turno asignado, no llegaron las dosis correspondientes. Y después de las declaraciones públicas que hizo la propia ministra de Salud de la provincia, la señora Martorano, donde dijo que la franja etaria de los 60 años está difícil todavía obtener las dosis correspondientes. Las vacunas, recordamos, se alcanzaron para completar la semana que pasó. Y esta todavía están esperando las autoridades que arriben las nuevas dosis. A tener en cuenta además que ayer por la tarde, cerca de las 4 y media de la tarde, a Capital Federal llegó, arribó un nuevo vuelo procedente de Rusia con 500.000 dosis de Sputnik. Y que esas están empezando recién hoy el proceso de distribución. Bueno, como vemos, por segundo día consecutivo, no se desarrolló el operativo de vacunación aquí en la ciudad de Santa Fe ni tampoco en la provincia. Esto se debe a que todavía no llegaron las dosis de la Sputnik V que están destinadas a vacunar a adultos mayores. Estaría procediéndose al arribo en estas horas a la provincia de Santa Fe. Hoy martes la situación se repite. En la jornada del viernes, recordemos, arribaron al país 300.000 dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa con la que se está inoculando a los mayores de 80 años y al personal de salud. Pero aún no fueron distribuidas por parte de la nación. Cosa que está procediéndose en estos momentos para todas las provincias del país. Sabes que la mayor incógnita que tienen los ciudadanos es que es lo que hacen con los turnos que tenían, por ejemplo, asignados para los primeros dos días de esta semana, el lunes y el martes. Bueno, las autoridades provinciales dicen que han sido reprogramados. A ver, el miércoles, es decir, mañana, que además es feriado nacional, recordemos, la vacunación será media jornada, siempre y cuando lleguen las dosis, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana y hasta las 14. También vale recordar que según los números oficiales con los que cuenta el Ministerio, Santa Fe tiene 800.000 personas inscriptas para vacunarse contra el coronavirus. Y más del 50% de los inscriptos son adultos mayores de 60 años. Bueno, también se confirmó oficialmente que hoy martes en Santa Fe comenzó la vacunación de personas con discapacidad que tienen entre 18 y 59 años que residen en instituciones. Desde las ciudades de Santa Fe y Rosario salieron autos, grupos de vacunadores para iniciar el operativo en más de 230 hogares de ambas ciudades. Sí, un operativo muy, muy parecido al que se hizo el mes pasado con los geriátricos, ¿no? En toda la provincia, en donde se llegó a vacunar a un universo superior a las 17.000 personas entre los trabajadores de esos lugares y los adultos residentes. A ver, entonces, fuentes del gobierno aseguran que mañana miércoles, media jornada entre las 8 y las 14, se retomará el operativo de vacunación para los adultos mayores, ¿dónde? Ahí, ahí mismo, en la esquina encendida. Como recomendación, lo que se piden es que las personas que tengan el turno asistan en el horario asignado y no antes de tiempo, como hemos visto, para evitar la aglomeración en el lugar. Y bueno, con respecto a la vacunación de docentes, les decimos que se encuentra suspendida hasta la llegada de nuevas dosis, no de la vacuna rusa en este caso, sino la que les corresponde a los docentes, que es la vacuna china Sinopharm.